Tengo que probar, nunca lo pierdes a buena caramelo Además tú no lo amas, porque él no da la talla No sabe complacerte, como lo haría yo Pero tendré paciencia, porque él no es competencia Por eso no hay motivos, para llorar en este tal No, no es amor Lo que tú sientes, se llama obsesión Una ilusión, en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Bien vestido ya en mi Lexus, pasé por tu colegio Me informan que te fuiste, como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba, y eso me preocupaba Para calmar mi ansia, yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba, y le di una mirada Con un par de palabritas, tu número me dio Del celular llamaba, y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza, es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches, por favor No, no es amor Escúchame, por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Castiglación de corazón Mi amor Mi amor, por Dios no me enganches Espérate que me vas Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor No es amor, no es amor Es una obsesión